La reforma pensional fue aprobada y, de acuerdo a las semanas cotizadas y edad, los afiliados al sistema pensional se dividirán en tres casos, oportunidad de traslado, régimen de transición y nueva ley. Lo primero que debes saber son tus semanas cotizadas. Consúltalas en el link de la descripción. Identifica el caso al cual perteneces. Caso nueva ley es la aplicación del nuevo régimen pensional donde, a partir del 1 de julio de 2025, las mujeres que tengan menos de 750 semanas y hombres con menos de 900 semanas cotizadas, realizarán los aportes pensionales de los primeros 2.3 salarios mínimos a colpensiones. Y para quienes su salario sobrepase los 2.3 salarios mínimos, deberán realizar los aportes adicionales a una administradora como Porvenir o a las demás entidades que autorice la Superintendencia Financiera de Colombia. Caso oportunidad de traslado. Es la oportunidad que tienen para trasladarse de colpensiones a una administradora como Porvenir o viceversa, las personas que se encuentran a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión y que tengan cotizadas 750 semanas para las mujeres y 900 semanas cotizadas para los hombres. Caso transición. Para este grupo de afiliados, la nueva ley define que las mujeres que tengan 750 semanas o más cotizadas y hombres con 900 semanas o más cotizadas, permanecen con las condiciones de la Ley 100 de 1993. Lo que quiere decir que a este grupo de personas no les aplicará la nueva reforma. Si deseas aclarar dudas sobre la reforma pensional, te invitamos a ver nuestros próximos videos. Síguenos en redes sociales para mantenerte informado o visítanos en nuestro sitio web, sección Reforma Pensional. Soy Bernardo Sánchez, en Porvenir te responde.